Son empresarios y pioneros, los primeros que han llegado y han levantado la persiana en un pasaje que no es un pasaje cualquiera, porque hablar del pasaje Begoña es hablar de un lugar de memoria histórica, un lugar hasta hace poco olvidado, degradado y abandonado que ahora comienza a albergar los primeros brotes del emprendimiento. Todavía son pocos los negocios, pero es un comienzo que hace no tanto hubiera resultado una quimera. Cetric lleva el negocio Go and Go, espera mucho de este enclave en el futuro y nos cuenta que el nombre del negocio, que se dedica entre otros a la decoración y bisutería, recoge el testigo de otro negocio que ya existía en el pasaje Begoña en los años 70. Cetric espera que con la llegada de los primeros negocios también se impulsen los trabajos para adecentar un pasaje que tiene aún muchas asignaturas pendientes. Un lugar de memoria, tal como ha sido votado la Junta de Andalucía, estamos ya todos valientes porque el pasaje de momento todavía hay locales que se están alquilando y se va a reformar, se va a rehabilitar, tenemos mucho proyecto adelante y a ver cuándo sale y esperamos lo más pronto posible para el bien de todos los negocios. Otro negocio es La Sirena, abierto hace apenas dos meses. Una agencia de viajes que recoge la memoria de otra sirena que albergó el local, un bar del que se decía organizaba las mejores fiestas de la costa. Esto era una isla de libertad, no tenía nada que ver con el franquismo, incluso venía gente de toda Europa, venía aquí, había personas famosas, había una cosa que para los años 60 y tal o 70 no era concebible en la España que se vivía. Hayone Galdós es la propietaria de la inmobiliaria Piabec, fue el primer negocio en abrir en el pasaje Begoña el pasado mes de noviembre. De nuevo, la memoria del pasaje parece impulsar la esencia de un negocio que también quiere mirar al futuro. Nosotros hemos hecho el nombre de la inmobiliaria dándole homenaje a Piabec, que es ella, es la primera lesbiana que puso aquí un piano bar que justo está enfrente, que era el de Blue Not, entonces es para hacerle un homenaje a ella, porque ella luchó mucho en aquella época para darse a conocer y para que tuviera, para hacer las reivindicaciones que hoy en día nosotros estamos haciendo. Son los primeros negocios del pasaje Begoña. Ahora sí, de manera oficial, calle con memoria después de que hace unos meses se aprobara por unanimidad en la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados una PNL impulsada por la Asociación Pasaje Begoña para que dicho en clave fuera declarado cuna de los derechos y libertades LGTBI y lugar de memoria histórica.